Pues en cuanto a la lengua, en algunas de las sesiones pasadas decíamos que la lengua abarca todas nuestras relaciones, toda nuestra vida. Entonces, también acudir al saportico colonial y a esa historia que tú presentas como una forma de descubrir o de redescubrir lo que somos, también nos permite enriquecer nuestro vocabulario en la lengua, en la revitalización y el fortalecimiento de la lengua Shiza. Por ejemplo, no sé, pienso en neologismos, de repente pensamos en crear neologismos y resulta que hay palabras pues antiguas del zapoteco antiguo que nos permiten hablar en zapoteco, no necesariamente crear neologismos. O también para crear neologismos, muchas veces tenemos que conocer la estructura gramatical de la lengua o la historia de la lengua para poder crear neologismos. A veces nos aventuramos a inventar palabras así de la nada, pero los neologismos siempre nos ayudan si rastreamos la raíz de las palabras en el zapoteco colonial o en la gramática, en la estructura de nuestra lengua, ¿no? Hablábamos bastante de eso con Nelson la sesión pasada y, bueno, por ejemplo, en la ciencia occidental yo he notado mucho como cuando le ponen nombre a algún descubrimiento, a algún invento, siempre recurren a la raíz en griego, en latín y todo eso. Entonces, la importancia del zapoteco colonial o si podemos ir un poco más atrás a conocer algo del zapoteco antiguo, creo que nos puede aportar muchísimo para este tipo de cosas.